La clase de Griego 1 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 Bueno, ek tu uranu ton huion tu antropu elavánomen. ¿Qué significa? Recibíamos al Hijo del Hombre del Cielo. Otra vez, mientras que ek tu uranu está en el principio de la oración, esta frase del cielo es con énfasis probablemente. Entonces, recibíamos al Hijo del Hombre del Cielo, en vez de cualquier otro lugar. Entonces, eso sería el punto. Tal vez, unos de los apóstoles estaban diciendo esto. Si pusiste en otra forma, también sería posible. Lo más natural, yo creo, sería simplemente con recibíamos. Pero aún más natural sería en el pretérito, recibimos, porque suena un poco curioso con el tiempo imperfecto. Pero es posible. Tal vez el autor está tratando de comunicar una idea específica sobre un tiempo, tal vez. Muy bien. Número tres. Por favor, léelo con voz alta. Muy bien. Ta erga tu zeú, eso son tus haguíos. Y el significado es, las obras de Dios salvaban a los santos. Entonces, tenemos el verbo sozo, en tiempo imperfecto. Y tenemos erga, que puede ser nominativo o acusativo, como sabemos, mientras que es en el género neutro. Pero basado en el contexto, sabemos que está funcionando como el sujeto. Las obras, tu zeú, de Dios, salvaban tus haguíos. Tenemos haguíos sustantivado. Tenemos, está funcionando como un sustantivo. Los santos hombres, o los que son santos. Y otra vez, si pusiste tal vez otra traducción para sozo en imperfecto, en vez de salvaban, podría poder salvaba, salvaba y salvaba. No sé, pero la idea es que estaban cumpliendo algo sobre un periodo. Tal vez es descriptivo. Está salvando y salvando a todos. Muy bien. Número cuatro. Otra vez, toma un segundo para leer toda esta oración en voz alta. Ok. Tus logos teis zoeis, ho petros e grafe, tois matetaes en to cosmo. Ok. El significado. Pedro escribía las palabras de vida a los discípulos que están en el mundo. O los discípulos en el mundo. Con la idea de que están. Bueno. Primeramente, encontramos nuestro verbo e grafe, en tiempo imperfecto. Pedro escribía, entonces tal vez pusiste solía escribir, no sé. Tal vez eso sería también una opción válida. O si pusiste también escribía así sencilla, está bien. Entonces, Pedro escribía las palabras, tus logos, teis zoeis de la vida, a quién? A los discípulos. Otra vez tenemos el tois matetaes funcionando como el complemento indirecto. Y el tus logos como el complemento directo. ¿Y dónde? ¿Dónde están los discípulos? Están en to cosmo. Y probablemente en griego más avanzado o más claro, usaría, por ejemplo, aquí otro término, entre matetaes y en to cosmo. Usarían un pronombre personal para decir quién están o qué están más claramente. Pero yo creo que es entendible así aún en griego. Muy bien. Ojalá que eso fue claro para ti. Y que podías traducir todo. Si estás luchando otra vez con el tiempo o con varios aspectos, vale la pena para repasar eso antes de seguir adelante. Otra parte de la tarea era para reproducir unos paradigmas. Primeramente, debes tener algo así con grafo. E grafón, e grafés, e grafé, e grafomen, e grafete, e grafón. Y si no pusiste la numovible, está bien, pero necesitas, yo quiero que pongas eso cuando puedas. Eso para recordarte que eso puede aparecer. Otra vez tenemos un aumento silábico aquí enfrente porque tenemos otra sílaba con épsilon. Y finalmente tenemos apestelón. Entonces, el imperfecto de apostelo. Apestelón, apesteles, apestelen, apestelomen, apestelete, y apestelón. Muy bien. Bueno, es buena práctica y eso va a ayudarte en el proceso de traducir y el proceso de reconocer otros términos en el tiempo imperfecto. Bueno, vamos a continuar hoy con algo que no hemos hecho hace poco tiempo. Y eso es con un versículo y dicho. En este caso, tendremos un versículo del Nuevo Testamento. Vamos a mirar en el libro de Hechos, en capítulo 17. Y si tú tienes tu Biblia, sería interesante abrirla, y aún más si lo tienes en griego. Puedes ver a la misma vez a nuestra charla y también tener el texto a la mano. Entonces, en el Hechos, en capítulo 17, encontramos un tiempo en que Pablo está en la ciudad de Atenas. Y esa foto está en la ciudad de Atenas. El templo se llama el Partenón. Y hemos visto otras fotos en otras ocasiones del Partenón. El Partenón, como puedes ver, está escrita así en griego. Y eso es relacionado con una palabra que significa jóvenes, las jóvenes específicamente, o vírgenes. Entonces, era construida el templo para la diosa Atenea, que es la diosa de la sabiduría. Entonces, había dentro del templo un ídolo grande de Atenea, y por eso fue llamado el Partenón. Y el Partenón está ubicado en la Acrópolis. Toda la área arriba se llamaba, y todavía hoy en día se llama, Acrópolis. Y como puedes ver acá, la palabra en griega es simplemente transliterado del griego directamente al español. Acrópolis. Esta primera parte, Acro, significa el punto alto. Y Polis es ciudad. Como la política viene directamente de esta palabra, Polis, las cosas de la ciudad. Entonces, es la Acrópolis de Atenas. Y Pablo seguramente andaba ahí encima de este monte, porque está muy cerca al centro. Bueno, si seguimos leyendo en el libro de Hechos, en capítulo 17, versículo 16, que él esperaba a sus amigos en Atenas, y le dio en el alma que la ciudad estaba llena de ídolos. Como puedes ver, ahí encima del monte, había este templo, y muchos, muchos más templos que no están hoy en día, que fueron destruidos sobre el tiempo. Pero era lleno de otros templos. Pero dice que él siguió discutiendo en la cenagoga con los judíos, y también en la plaza. Discutía diariamente en la plaza. Bueno, la palabra que se traduce en plaza es la ágora. Ágora es el término común para la plaza, y es el centro del mundo y la ciudad griega. Y eso, Pablo estuvo aquí mismo, en este lugar, donde se reunió con unos filósofos, charlaba con ellos regularmente, mientras que él estuvo allá. Y dice el texto que después de tiempo, unos se acercaron y decidieron invitarlo a hablar. Dentro de un grupo, en versículo 19, lo llevaron a una reunión del Areópago. El Areópago, técnicamente, significa la colina de Ares. Y como puedes ver en el griego, Areos, Pagos. Entonces, Areos es el dios Ares, el dios de la guerra, y Pagos significa colina. Y esa foto demuestra la colina de Ares. Y aquí, unos 200 metros, está la otra foto que víamos en cuanto a Acrópolis. Y unos 200 metros, en esta dirección, van a ver la ágora. Entonces, ahí es muy cerca. Entonces, aparentemente, lo llevaron para una reunión del Areópago. Bueno, el nombre Areópago, aunque significa y refiere a esta colina, bueno, había un grupo de líderes que se reunieron encima de esta colina por un tiempo. Pero, probablemente, de lo que yo he encontrado, por el tiempo de Pablo, a lo mejor, este grupo del Areópago se reunieron más cerca a la ágora, en vez de encima de este monte pequeño. Entonces, aunque, pero se quedó por lo menos el nombre, aunque el grupo había salido y buscaba otro salón para reunirse. Tal vez no querían subir, no sé. Pero, regresando a nuestro texto, quiero enfocar nuestro tiempo en Hechos, capítulo 17, 28. Cuando Pablo está predicando al Areópago, el grupo reunido. Y él, probablemente, podía ver este templo y los otros templos, otros templos. Y él dice que ellos son sumamente religiosos y él trató de conectar con ellos, con las palabras. Pero, él dijo algo interesante en versículo 28. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. Porque linaje suyo somos. Y tenemos la frase en griego, Es esta parte, ¿por qué linaje suyo somos? Entonces, tú es, como puedes imaginar, de él, o de este Dios, la idea. ¿Por qué gar también, o y? Genos no hemos estudiado. Eso significa linaje o generación aún. Tenemos nuestra palabra genealogía, genes, que viene de esa palabra, genos. Y esmen, es una palabra que vamos a estudiar hoy mismo. Eso es, somos, nosotros somos, esmen. Vamos a ver eso frecuentemente hoy. Entonces, Pablo aquí está citando a un poeta griego. ¿Cuál poeta? Bueno, hay dos posibilidades. Uno es Cleantes de Asos. Cleantes de Asos era un filósofo de la escuela estoica. Era uno de los fundadores, realmente. En su himno a Zeus, Cleantes escribió, Exu, hablando de Zeus, de él, gar, genos, esmen. So, casi igual. Entonces, tal vez Pablo está citando, pues no exactamente, pero utilizando algo que los de Atenas recordarían de este himno a Zeus. La otra opción es Arato de Soli. Soli está en la Turquía hoy en día. En su obra, Fenómenos, en sección 5, en este caso encontramos la cita exacta. La razón que incluí Cleantes es porque menciona que era uno de los líderes de la escuela estoica. ¿Y por qué sería eso importante? ¿Recuerdas la historia aquí en Hechos capítulo 17? Cuando Pablo andaba ahí, él hablaba en versículo 18, dice, él andaba charlando con, ¿quién? Unos filósofos epicúreos y, ¿qué? Estoicos. Entonces, probablemente él está citando algo que la audiencia reconoció rápidamente, inmediatamente. Y es interesante que él utilizó algo para ellos. En mi opinión, era muy sabio lo que él hizo. Él tocó y usó algo que conoció sus oyentes. Ellos reconoció rápidamente, yo imagino, que él está citando de Cleantes. Para decir, wow, eso no es un judío que no sabe nada de nuestra cultura ni nuestro mundo, sino es uno que es estudiado. Y muchos han decidido que Pablo nació en Tarso y que él estudió mucho de esta filosofía, o por lo menos conoció algo de la filosofía por haber sido creado en parte en este sitio de Tarso, porque había muchos que pertenecieron a esta escuela filosófica ahí mismo. Bueno, ojalá que eso fuera interesante. Yo me encanta esta historia. Hay mucho más que puedes entender de Hechos, capítulo 17, por medio de saber un poquito más del griego y también por la cultura griega. Bueno, ahora regresaremos al estudio de la gramática. Vamos a pasar tiempo hoy mirando al verbo emí. El verbo emí significa ser o estar, mientras que hay dos términos en español que son traducidos con un solo verbo en griego. Si has estudiado, por ejemplo, alemán o inglés, hay un solo término que es traducido, por ejemplo, en inglés, is, to be, en el infinitivo, que no hay dos palabras por las dos palabras del español. Entonces, lo mismo con el griego. Y tenemos que determinar por el contexto si debe de ser ser o estar cuando encontramos el verbo emí. Ok, aquí está el paradigma en el presente del indicativo activo. Esa es la forma más natural que vamos a encontrar. Vamos a leerlo juntos. Emí, que significa soy o estoy. Después, segunda persona singular, emí, es eres o estás. Estín, o estín, es o está. Es men, somos o estamos. Esté, ustedes son o sois o están, o estáis. So, depende si están usando sois o estáis, o son o están. Y finalmente, eisin, ellos son o están. Otra vez quiero repetir en cuanto al número biblia. En este caso vemos en singular y plural. Y voy a tratar de incluir en cada ocasión que se encuentra la nube movible en los paradigmas. Si no aparece, es que no es, no se usa. Solamente cuando aparecen en mis tablas. Entonces, aquí tenemos las formas en el tiempo presente. Y sería necesario memorizar estas formas porque se encuentra frecuentemente en el texto griego del Nuevo Testamento. Quiero que tomes un momento para practicar. Si no copiaste las formas, sería importante regresar y tomar apuntes de todas estas formas para que puedas traducir estas oraciones. Y toma unos, un par de minutos para traducir estas cuatro oraciones. Y después regresaremos para estudiarlos juntos y traducirlos juntos. Ok, muy bien. Vamos a ir a la, ya has cumplido con la traducción. Vamos a ver la traducción. En te jodó, este, significa. Significa, ustedes están, o estáis, si son de España, en el camino. Ok. Entonces tenemos en te jodó, en el camino, este. Entonces, ustedes están. Ok. Número dos. En te jodó, e, casi igual. Tú estás en el camino. Solamente cambia el número. De plural al singular. ¿Verdad? Tú estás en el camino. Espero que sí, hermano. Tercero tenemos, Dios es bueno. Amén. Una cosa rápida, en relación con esta oración. Hemos estudiado durante el periodo, o durante el estudio de los adjetivos, que no es necesario tener el verbo sting, sino solamente por poner el artículo y el adjetivo y su sustantivo en ciertos órdenes, podemos indicar que es, la palabra sting está entendido, o entendida. Por ejemplo, en este caso tenemos la palabra, joteos, agatos, y sería en la posición predicativa. De esa forma sabemos que joteos, sting, agatos, entendido. Entonces, a veces no vamos a ver otra vez sting en oraciones, porque está simplemente entendido. Pero, a veces sí. Hagan de cuenta si el significado otra vez es, Dios es bueno. Y qué bueno que eso es la verdad. Número cuatro. Número cuatro. Otra vez, tenemos dos sujetos, petros y adelfos. Y tenemos que tener eisin en segunda, perdón, tercera persona plural, para concordar en número, y en este caso es plural. Entonces, y hagioi también. Eso es nominativo plural, para concordar con adelfos y petros. Es curioso que, aunque tenemos dos singular, petros y adelfos, ambos están en singular, hagioi tiene que ser en el plural porque concuerda con ambos, lógicamente. Por eso tenemos hagioi, y en nominativo plural. Y, otra vez, el significado es Pedro y el hermano son santos. Bueno, otra vez. Ojalá que eso fuera muy fácil, practicando con las formas. Sigues memorizando estas formas del presente, porque va a ser importante. Ahora quiero darte también las formas del imperfecto. Y todo lo que hemos estudiado en cuanto al concepto del imperfecto, aplica también al verbo de ser o estar, también. Pero, otra vez, las formas son poco irregulares. Y por eso quiero darles eso separado de otros términos griegos. Bueno, tenemos, en primera persona, amen, era, estaba, eis, y nota que es escrito diferente que la preposición eis. Tiene eta. Eis, eras, estabas. Ein, era, estaba, hemos visto esta palabra ya unas veces cuando leíamos, o leímos este texto de Juan 1. Era. Muy bien. Eimen, es éramos o estábamos. Eiche, es ustedes eran, erais, estaban, estabais. Y finalmente, eis, son. Eso es, ellos eran o estaban. Entonces, esas son todas las formas del imperfecto del verbo, amin. Y otra vez, tal como con el presente, necesitas memorizar las formas. Finalmente, quiero darte, por ser completo, el futuro del indicativo activo de amin. Esas son formas del tiempo futuro. Y voy a decir, esas tres son las únicas formas que se encuentra el verbo, amin, en el Nuevo Testamento. Tenemos estas formas del futuro. Y como vas a ver que son diferentes completamente de lo que hemos visto con otros verbos en el tiempo futuro. Tenemos esomai. Essei, con yota suscrito. Estai. Esomeza. Eseste. Esontai. Yo sé que estás pensando, wow, eso es completamente diferente de todas las otras palabras en el futuro. Pero, quiero decirte, si memorizas bien estas terminaciones, o mai, ei, tai, meza, ste, untai, van a haber estas dissenencias en el futuro. Eso va a ser algo que tienes que memorizar por muchos otros verbos. Y entonces, te sirve memorizar ya estas formas, porque van a haberlo otra vez en el futuro. Entonces, tenemos estas formas que es el futuro de ser. Suceder, serás, o estaré, estarás, etc. Ok, si no has tomado tiempo para escribir las formas, necesitas tal vez repasar el imperfecto y también el futuro, porque quiero que en ese momento trates de traducir estas cinco oraciones. Toma un momento para traducir las oraciones. Y otra vez, si estás simplemente escuchando y mirando, estás perdiendo algo muy importante en el proceso. Otra vez, para ser maestro, tiene que ser, tiene que practicar, como hemos estudiado. La práctica hace el maestro, como hemos visto en el dicho. Ok, si has cumplido con las cinco oraciones, ya estás listo para continuar. Y espero que notaste que cuando pongo el español, eso aplica a la palabra anterior. Ok, número uno. Esmen hoy matetai tu kuriu. Somos los discípulos del Señor. Entonces, mientras que somos, es primera persona, plural, somos. ¿Y quiénes somos? Somos los discípulos. Tiene que estar en nominativo plural, porque eso es plural. El sujeto es plural, entonces, hoy matetai, es plural. Y otra vez, mateteis es una palabra curiosa, por eso tiene el hay en vez de hoy. Y somos discípulos de quién? Del Señor. Número dos. Pues, tal vez reconociste esta oración. Yo soy el pan de la vida. Viene directamente de Juan, capítulo 6, versículo 35. Número tres. Otra vez, tenemos un versículo sacado directamente del texto de Juan. Y, ¿cómo vas a ver que Juan es el autor más fácil de leer en el griego? Es muy profundo en sus conceptos, pero su estilo de escribir es bastante fácil de leer en comparación con Marcos, con Lucas, y Pablo y otros. El griego de Juan es bastante fácil, aunque sus temas son complejos. Muy bien. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Amén. Número cuatro. Jesús es santo, porque la idea de él salva a los hermanos. Si tienes él o no, no importa, pero es la idea de Jesús es santo, porque los hermanos salva. Y, número cinco. Ya otra vez, reconociste a lo mejor, Juan 1.1. En el principio o en principio, era la palabra o el verbo. Yo sé que muchas traducciones utilizan verbo. Otra vez, logos, en ese sentido, fue muy común en el mundo griego. Esta palabra es llena de conceptos. Entonces, los filósofos que mencionamos antes en clase, los de Atenas, dijeron mucho sobre ese tema del logos. Bueno, en el principio, era la palabra y la palabra era con Dios. Dios, y Dios era, y la palabra era Dios. Otra vez, hemos visto que el artículo indica que el sujeto, mientras que la falta del artículo, tiene que ver con lo que describe la palabra. Y otra vez, cada vez decimos en, está imperfecto. Excelente, excelente. Bueno, entonces, esas son las formas básicas del verbo emí, que significa ser o estar. Para la próxima clase, va a ser necesario memorizar todas las formas en tiempo presente, imperfecto y futuro. ¿Por qué es una palabra muy común? Lamentablemente, en todos los idiomas, yo creo, esta palabra ser o estar es irregular. No sigue los patrones de las otras palabras. Y uno simplemente tiene que memorizar. Aunque es semejante, no sigue los modelos normales. Muy bien, para terminar, quiero darte tarea para la próxima clase. Uno es, tienes que tomar el examen de las formas de emí, en tiempo presente, imperfecto y futuro. Y segundo, tengo unas cuatro oraciones que quiero que tomes tiempo para traducir. Por favor, escribe estas oraciones, apuntarlas y después traducirlas. Y va a servirte en el proceso de memorizar también las formas de emí. Ojalá que sean un momento para animarse, porque son del texto bíblico otra vez. Son todas, son versículos. Y quiero darte un desafío. Después de haber traducido, trata de ver si tú sabes de dónde son. El texto, el versículo y el libro. Muy bien, hermanos. Ha sido un placer, como siempre, estar contigo en esta clase. Y entonces, nos vemos en la clase que viene. Y espero que puedas seguir adelante con la memorización de lo que hemos tocado en clase. Y vamos a seguir estudiando más del griego. El Señor te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!